Ya tiene edad de ser abuelo y es un pedazo de ligón que no se corta ni un pelo para comerse un bombón a todas horas va salido y las persigue sin cesar un seductor seducido porque ha conseguido y arrastran al altar tenemos una canción para papá la hicimos con ilusión para papá porque soy hombre y promete cada día un buen volvete y es a los seis o siete para papá tenemos la solución para papá diez cajas de tauritón para papá que la edad le obligue a ser prudente y no es suficiente para parar a papá para papá desde muy joven tuvo historias ellas le han puesto siempre a pie y le quitaba las novias al propio Matusalén llevó una pama impresionante de las alcovas era el rey y rebajó a principiante al célebre amante de Lady Chatterley tenemos una canción para papá la hicimos con ilusión para papá lo guiñes esos ojatos porque a base de flechazos te has montado tu arena a platos para papá y como premio especial para papá toma de ese mental para papá ella tenga veinte y el setenta no es lo que cuenta para parar a papá para parar a papá para parar a papá para parar a papá